Hoy estamos aquí para entregarles esta calle, esta calle que en algún momento la profesora Delfina pisó y vio las condiciones en las que se encontraba, eran condiciones realmente decadentes en las que estaba esta calle, no tenía drenaje, no tenía agua potable, el día de hoy ya lo tenemos. El cual gracias a ellos dos, a la profesora Delfina y al doctor Iginio nos hicieron favor de gestionarnos recursos para que nosotros pudiéramos componer esta calle, se le metió drenaje, agua potable y adoquín, nosotros cuando la profesora vino a hacer entrega de estos cuartos dormitorios nosotros ya no teníamos recursos para ejecutar, ella muy preocupada por este tema se lo lleva y después nos da la noticia de que nos ha conseguido recursos junto con el doctor Iginio Martínez para poder hacer nuestras casas. Agradecerles como siempre, agradecerles la espera, el año pasado fue un año complicado para nosotros, pero sin embargo sacamos todos los compromisos, agradecerle profesora Delfina siempre de su apoyo incondicional hacia nosotros, amigo presidente muchísimas gracias, diputada, diputado, muchísimas gracias y obviamente como se los he comentado, todo el recurso que va a llegar este año a la administración de Juchitepec será invertido en todas las escuelas de nuestro municipio y de su delegación, no vamos a hacer calles sino vamos a hacer aulas, vamos a hacer techumbres y vamos a rehabilitar las escuelas que le hacen falta, todas las escuelas se van a rehabilitar, todo el recurso se va a ir para la escuela en todos los niveles que se tienen, muchísimas gracias.